La primera incursión paramilitar en la vereda Filo el Gringo se remonta a febrero de 2000. En aquella ocasión, integrantes de las autodefensas, comandados por alias Mauricio, torturaron y asesinaron a 20 campesinos. Sus cadáveres fueron descuartizados y lanzados al río Catatumbo. Sin embargo, a la llegada de los AUC, la mayoría de las familias, unas 120, habían huido de la vereda, por lo que los paramilitares incendiaron el pueblo y saquearon todo lo que la gente había dejado en su huida. Todos los más mataban eran campesinos, porque ni guerrillas mataban a esa gente. Quemaron toda esa vaina, perdía, tumbaron casas, no dejaron nada, apenas dejaron por aquí, tal y cual, ranchito. Y esto, ¿por qué no toparon? ¿Con qué quemarlo? De no también lo queman. En este Catatumbo mataron gente, lo que fue en Agabarra, en Tibú, por ahí mataron bastante gente. Masacres que hacían. Resulta que como nosotros, todo el mundo nos desplazamos, yo iba a conducir para la finca, para Buenos Aires, porque yo ya esto lo voy a comprar ahora mío. Y entonces, en esos tiempos, cuando los paramilitares aquí le tumbaron los techos, las puertas, y esta casa se cayó, esto lo hice nuevo ahorita yo. La mayoría de casas, aquí para arriba hay lotes, que dicen, ¿saben dónde eran las casas? Porque le tumbaron el techo y las casas se cayeron, todas las casas. Yo estuve cinco años desplazado, ahorita tengo como aproximadamente año y medio que volví. Yo fui bravo, porque me tocó dejar todo botado y hasta el Cali Dino. Dejar todo, a mangas por hombro. Ah, un cuñado, un cuñado mío murió. ¿Y cómo fue? Ah, pues... Ah, lo mataron. Lo mataron, esa gente lo mataron, los parlamentarios. Ah, y le comieron los chulos porque no se pudieron enterrar ninguno, porque... ¿Por quién? ¿Por quién? O sea, acá de allá. El bloque paramilitar que se encargó de la ofensiva en la región fue el llamado bloque Catatumbo, comandado en un primer momento por el desaparecido máximo comandante de las autodefensas, Carlos Castaño, y después por Salvatore Mancuso. Todo respondía a un plan minuciosamente trazado. El propio Castaño había anunciado que enviaría a un grupo numeroso para acorralar a los guerrilleros del ELN y empujarlos a Venezuela con el propósito de estimular incidentes binacionales. A pesar de las advertencias, nadie hizo nada para frenar la arremetida. Aproximadamente unos 700 hombres ingresaron aquí, a este caserío, el 10 de enero del 2002, que fue que por primera vez a este corregimiento entraba la fuerza paramilitar al mando de Mancuso. Se mantuvieron aquí cuatro días, regresaron al municipio del Tarra y ya fue donde ellos ingresaron realmente a la región, hacia Honduras. Y de aquí del caserío somos 108 familias, de aquí del casquito este, que todos emigramos hacia el municipio de Convención, que somos aproximadamente unas 875 personas. En la estrategia paramilitar, los 575 kilómetros de frontera que el Catatumbo comparte con Venezuela fueron objetivo prioritario. No es casual que establecieran su cuartel general en La Gabarra. Después de 13 masacres en las que fueron asesinadas más de 50 personas, el pueblo ubicado a orillas del Catatumbo se convirtió en el bastión que permitía a las autodefensas controlar el comercio de la cocaína y el contrabando. En estas tierras operó el Frente La Gabarra, al mando de Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. Cuando los paramilitares venían, tenían que desalojar la zona. Entonces, cuando ellos sabían que los paramilitares retornaban hacia atrás, entonces iban, miraban su tierrita a ver qué les habían dejado. En ese tiempo habían aproximadamente en la zona unas 7500 reces. No de un solo campesino, sino de todos los campesinos. Algunos tenían 10 vaquitas, el otro tenía 5 vaquitas, el otro tenía 20 vaquitas, como en todas partes, en todo el mundo tenemos el animalito. Entonces, al ellos entrar y la gente por salvar su vida, dejaba todo lo que tenían. Entonces, ellos llegaban y se llevaban lo que eran las vaquitas, los cochinos, de mula para arriba y burro, todos se lo llevaban. Es decir, la zona quedó desalojada por parte de ellos, se llevaron los animales y sacaron la gente. Entonces, la gente se empezó a desplazar hacia el lado de Venezuela. Hoy en día, nuevamente la gente quiere retomar las tierras, porque es que nosotros prácticamente estamos bloqueados en esta zona. Acá todos los que vemos en esta parte venezolana, todos no tienen documentos venezolanos. El que tiene la cédula venezolana, tiene la posibilidad de ir a Venezuela a comprar su mercado. Pero el que no tiene la cédula venezolana no puede ir. Se ve obligado a tener que comprar sus cosas acá a como se las vendan. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Nuevamente, si nosotros somos colombianos, volver a Colombia. Volver a Colombia a empezar a trabajar de nuevo. Nuevamente, recuperar las tierras. Y así nosotros poder tener un progreso mejor con nuestra Colombia. Pensamos nosotros que los paramilitares se desmovilizaron. Pero ellos están con el ejército, pensamos nosotros. Porque las acciones que toma el ejército a veces lo hacen como acciones paramilitares. Cuando llega y trata con un campesino, el campesino ya hoy en día no cree mucho en el ejército. Porque también ahí hay muchas filtraciones paramilitares. ¡Suscríbete al canal! Los 1.425 hombres pertenecientes al bloque Catatumbo se desmovilizaron en diciembre de 2004. Los paramilitares entregaron más de 6.000 hectáreas de tierra, además de fincas e inmuebles que tenían en su poder. En Colombia, el gasto en defensa es igual a la suma de todas las transferencias en salud, educación, infraestructuras... y saneamiento ambiental. En el año 2008 está previsto que de los más de 500.000 cargos públicos atendidos por el Estado, el 80% estará ocupado por servidores públicos asignados a las labores de defensa, seguridad y policía. La presencia del Estado en la región del Catatumbo llega en forma de hombres armados. Es la política de seguridad democrática, visible a lo largo y ancho de la República de Colombia. En la Trinidad, municipio de Convención, hombres y mujeres, trabajadores del campo en su mayoría, se reúnen para hacer oír su voz. Son voces de una tragedia, de una población civil cansada que no aguanta más. Nosotros los catatumberos estamos cansados. Nosotros en el Catatumbo ya estamos aburridos con la violencia militar-paramilitar. Con la Brigada 30 y la MOE 15 queremos manifestar a la Defensoría del Pueblo y a los acompañantes de alerta temprana que de hoy en adelante queremos que nos estén visitando y que se comprometan con nosotros para que verifiquen la situación que padecen los pobres campesinos en esta región. Mire, yo antes que todo, como Defensoría del Pueblo, queremos rechazar esas muertes. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos empezar aquí por nosotros mismos es dar un silencio por un minuto por aquellas personas campesinas del Catatumbo que han fallecido. Eso le pido ahorita para que rechacemos de una vez por todas esas muertes. Así que por favor le pido a todas las personas que separen y demos un minuto de... Perdón, señor. No. No, 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 no. Tapar la boca de todo lo que estamos reclamando. No, no. Por nuestro muerto, ni un minuto de silencio. Los paramilitares llegan a una vereda y supuestamente llegan preguntando por los líderes comunales y son a los que primero nos van. Pónganse pilas porque los campesinos estamos cansados, ya estamos aburridos, hartos de lo que está sucediendo, o sea, lo que está sucediendo nosotros como campesinos. Yo soy una víctima de la violencia, compañeros, les voy a explicar en qué. En el año 2012, en la vereda Culebrita Alto Balín, me mataron la casa de la Fuerza Aérea Colombiana, a la cual me mataron una guía de ocho añitos, quedó un niño herido de cuatro meses, quedó un niño herido de seis años, a la cual quedó con colostomía permanente, o sea, una lesión física personal del niño, a la cual tengo el Estado demandado, que ya va para seis años y el Estado no ha correspondido todavía con la demanda. Mi hijo salió a las cinco y cinco de la mañana, como a diez minutos del camino me lo agarraron. Él iba para la vereda Gramalia a trabajar el día. Perdón, ¿quién lo cogió? Lo cogió el ejército, como a hora y pico de camino de donde me lo agarraron, me lo mataron, me lo torturaron. Como a las nueve y media del día me lo mataron, como a las cinco y diez me lo agarraron y como a las nueve y media me lo mataron. El señor fiscal me dijo, dijo él estaba para matar o para que lo mataran. Yo le dije, señor fiscal, ¿usted por qué no me le reparó las manos? ¿Cómo las tenía de acabar para que me lo hubieran matado como un guerrillero? ¿Por qué no me le puso un asadón? ¿Por qué no me le pusieron un asadón, una pala, un barretón? Me le pusieron lo que no era. Él se asombró todo, dijo, pues, tiene todo su derecho usted también de reclamar a su hijo. Este es un hijo mío mayor. Le paro la palabra para que me ayude, yo quisiera hablar más, pero no creo. La fábrica, bajo gestión obrera, para nosotros siempre ha sido, o nos la han vendido así, culturalmente como una utopía, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí. Entonces, pues, hemos venido a verlo, hemos venido a comprobar que esto es real y está ocurriendo. El escape tenía que estar aquí. Ahora, no toma alcohol cuando maneja. No dejes que la suerte maneje por vos. Si se puede evitar, no es un accidente.